No tengo contenido para el blog, necesito que me den contenido para el blog No tengo nada, no tengo nada Es que no tengo nada, no sé, cuéntenme algo ¿Alguna pregunta? Yo así Mi pregunta es casi igual ahí Yo estaba seguiendo La versión pruna de... La versión pirata Pero bueno, no sabés nada Vos sos como un caballo que estás arriba del techo, no sabés cómo llegó ahí Estás marando a Sebastián No, no, no Ahí digo Tengo una adivinanza Ah, ok Este no es la adivinanza Tengo una adivinanza, escuchá A la mañana Corro A la tarde Entreno Y a la noche es eso ¿En la noche qué? ¡Está p***! Ya, gracias Gracias, todo por el contenido Muy bien 2-0 La era está pariendo un corazón de plástico Que ídolo te salva El futuro es enigmático Una sola puerta Que había algo fácil Te mintieron tanto Y no despido No vivió contando los días Pa' ser millonario Igual que el que te está explotando Queremos casi que la maima no se extinga nunca No digas nada que no sientas Si el tórax pregunto Abro te volvanizado La casa te barro Fragancias nos irán de lo guardado Ya, se sumaron más soldados aquí a la cruzada ¿Estás viendo el en bici Diego, no? A ver, Cata Aquí vamos a estar con los chicos más tarde del entrenamiento Para no caer en manos de un gendarmín No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo bien chiquillo? No, 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 no. ¿Cómo vamos, señores? ¿De qué? Siempre adelante. Siempre adelante. ¿Qué te va a cantar, cabrita, cabrita? ¡Vámonos, carreros! Voy a acabar con el nitro. ¡Maravira! ¡El turbo! ¡Maravira! Ya. ¿Le costó mi paseo, no? Gracias, amigo, por la energía, por la camarita, por la energía. Ya llegamos a la hora de mañana. Estamos listos. Mira, graba nuestro guardia. Ahí está nuestro guardia. ¡Hola! Buena, indio, hermano. Ahí está. ¡Ay, lindo! Vamos, cerramos. Chao, gente. Nos vemos mañana. ¿He visto un privilegio o no? ¿ísimo? El Está complicado, está todo cerrado, vallado. Si no voy por una policía, no voy para alguien, no me van a dejar pasar. Si no nos acompaña, entramos bien. Si no nos acompaña, no. Porque te van a pedir las credenciales, la autorización para avanzar. Ustedes las van a tener, pero yo no las tengo, entonces el micro no me la va a... No me la va a conseguir. Si no hay acompañamiento, no te van a dejar entrar, está todo vallado en el estadio. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que hablar con una persona que... ¿Alguien lo tiene que recibir o acompañar hasta el estadio? Está lleno de autos, está cerrado. Y en charla técnica hoy, hablaron que ya salir más temprano en ese bus. Si. Si. Tiene que hablar con una persona de charla técnica, que nosotros podemos entrar. Ya. Meli, ¿tú tenías algún número de conmebol? Esencial de medios nomás. No vamos con ninguna credencial delante en el, para que nos puedan identificar como el bus del estadio? No sé, ¿tiene credencial del bus? ¿No hay sindicado, un sindicado, un sindicado, un sindicado, un sindicado? No, no, no. ¿Solamente con la sindicación, no? ¿El policía no nos acompaña tampoco, no? ¿Deberíamos ir con seguridad policial? Sí, bueno, debería ir a algún guarderón. No, 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 yo le voy a dar la ruta. ¿Sabe cómo llegar, pero no, los cortes que está teniendo el camino ahora, y si va a poder pasar, eso es un corte? Yo le confirmo a, ¿cómo se llama? A Jaime la ruta. Yo le confirmo a Jaime la ruta de llegar. ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Pero llenar? Supongo. No, 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 no. No, 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 no. No hablanes pa' mí. No hablanes pa' mí. Escribí que pasaría pa' mirarlo de aquí. ¿Querés estar bien o querés veinte? Verde. Yo dejé que me vende. No, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué barba, te sacaste cuatro partidos. Sí, hay que cuidarla. Es doloroso tocar suelo, pieza de Lego. Tú sigue lejos, vente luego. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene otra vez, perdón. Tiene otra vez, no. Hola. Hola. Gracias. Sí, pero otra vez está súper grande. Sí, hey. No se pierde, mira, mira, ya no quedan aquí cacelerores sin pago. Me desprezco de las páginas que cargo antes que hagan los vagos. Dime cómo se recibe lo inesperado si no ves la madre a llevarse todo lo que está a tu lado. El tacto enseña a llevar contigo lo que defiende aunque la gente emita algún sonido. Trae esas copas y que se abra completa la puerta. Todos caminamos al sol en cuerda y con la ropa puesta. No todos los ancianos se van a ir al cielo escribiendo esta biografía. Me resguardo a un instinto de ciego Atento advierto que la vida no tenía premio Solo consecuencias de la fuerza De seguir los sueños Habían preguntas pero respuestas me encuentran solo Proyecto el Kairos en mi alma Es el máximo aforo Mirando al otro lado del cono Mi gente, mis codos No operan mirando al hogar Desde el otro lado del globo No, a ese no va a haber partido Si está delante de la pantalla No va a haber partido Claro, ahí Buenas 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 Bien, mi chico ¿Qué? La pantalla de las que entras son los estudiantes No va a haber Baja ahora Ya Ah, ya. Ya, pues, ¿cuál estás? Y tú nomás, Robert. Ya, estamos. Ya, podemos hacer la foto. Mira, de blanco, mira, de blanco. Córtalo, córtalo. Desde Lugo para allá. ¿Desde Lugo? Desde Lugo para allá. Allá. No se queda. Ah, ¿de qué opciones? No, va a ver si es que le gusta a Nugo. Es un barrio que le brilló a la vela. No, 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 no. No, extraordinaria, güey. El único Juega enlace de blanco. El único, joder. No falta. No. ¡Corre! 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 ¡Patti! ¡Viene que pisa Jorge! ¡Mala! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡Mándole un chico! ¡Ya 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 un chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! Vamos al grupo de señores. Necesito like, necesito like. Like. Como indio. Vamos, vamos. Exhala. Vamos Marquito. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, papá. 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 ¡Dale, Julio, dale! ¡Vamos! 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 ¡La vida es por siempre, mierda! ¡La vida es por siempre, carajo! ¡Dale! ¡Nosotros, mira! ¡Atención! ¡Demonstrate que somos más! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar